A dos días del aniversario 179 del natalicio de Ignacio Agramonte, tuvo lugar en la sala El Circuito, antiguo cine Encanto, la presentación especial de la película El Mayor de Rigoberto López, con la presencia de una parte del equipo de realización y los actores protagonistas. No estoy haciendo un personaje que no se sepa nada de él, sino que sobre todo aquí en Camagüey las personas conocen mucho sobre Agramonte, sobre Amalia, sobre la historia de ellos y también tienen un ideal muy bonito de lo que fue ese amor. Era un reto bien grande poder contar la historia. Además, estuvieron presentes el director de la Cinemateca de Cuba, Luciano Castillo, quien realizó la presentación del filme, y Marilín Sampera, esposa del director Rigoberto López, la cual recibió una obra del artista de la plástica Osvaldo Rodríguez como homenaje del pueblo agramontino, al cineasta que falleció sin ver terminado este sueño, donde se refleja la vida y obra del más ilustre de los camagüeyanos. Estar en Camagüey y caminar sus calles y dialogar con los camagüeyanos fue la mayor experiencia que tuve para entender Agramonte. La mayor experiencia que tenía para entender Agramonte, entender su historia, caminar por sus calles oscuras, de noche, solo. Entrar en esa atmósfera fue lo que me hizo sentirme camagüeyano. El estreno oficial de la película, rodada en la tierra natal del mayor, será en el mes de enero para que todo el público pueda disfrutar de este filme, valorado por el primer asistente de dirección, como una muestra de lealtades infinitas. En Camagüey, Merlis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Merlis Pereira, Televisión Camagüey.